Música Escala, cubla, cubla, cubla Siente la diferencia Música Vivir veinte años menos y volverte a conocer Eso yo estoy seguro, y nunca he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Tantos insabores de nostalgia y de placer Para contentarnos, si hemos estado bravos Amarnos tiernamente hasta nuestra vejez Música No me lo dudaría No me lo dudaría Para hacerte mi novia, mi amante y mi mujer Música Cumbia, cumbia, cumbia Escala Porque ese es tu verdadera revancha Música Como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Música Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Música Es la revancha de mi amor Así como tú ya sabes sufrir Vas a sufrir Música Y aunque te vayas llorando Y aunque me vayas llorando Te gritaré que no Música Sigue, 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 sí Burlaste de mí Mañana será mi levante y sabrás lo que sufrí Sigue, 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 sí Burlaste de mí Mañana será mi levante y sabrás lo que sufrí Música ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Música ¡Ey! ¡Ey! ¡Está mezclando! Y no a la vez ¡Che! Música